Si te sale un grano en la nariz Si te pide coima el porvenir Si el que te genió la primera vez falló Si no sales en la... ¿Quién sos? Sergio Vitor, de 16 años, actualmente jugador de bánfila ¿Nacido en? Villaliza ¿Y cómo un tipo de Villaliza, un hombre de Villaliza, un deportista de acá no juega ni en estudiantes, ni en gimnasia, no se quedó en la zona? Y la verdad que en las circunstancias, creo que del fútbol, de la vida, más que nada yo jugué en infantiles, en estudiantes pero por ahí no se dio, no estaba en un momento... ¿Jugaste en estudiantes porque te llevaron? No, fui a probarme, fui a probarme con dos amigos por la mía, jugaba al fútbol en el barrio fui a probarme con dos chicos y quedamos los tres, me acuerdo que quedamos los tres jugábamos en la liga metropolitana en ese momento liga argentina también ¿Qué edad tenías? Tenía 12 años, 13 años y jugaba en liga y era un poco para jugar a la pelota en un lugar lindo Más organizado Más organizado que en el barrio y entrenar dos veces por semana entrenábamos todos los días entonces nos seducía un poco a eso y vestir una camiseta de un club de primera división A esa edad, hincha de quién? Hincha de Boca Hincha de Boca Pero la familia Víctor es más de gimnasia Sí, la familia es un poco más de gimnasia tirando más para la gimnasia y menos mis hermanos que son de Boca Bueno ¿Y cómo fue el tiempo de estudiantes? ¿Alguno trascendió? ¿Alguno llegó hasta una cuarta, una quinta? Sí, han llegado Yo tuve compañeros que estuvieron en primera edición que han triunfado Pablo Piatti ¿Jugás con Pablo Piatti? Sí, en su momento el chino Genuá que era conocido, bastante conocido mismo Cerulite el Flaco Fernández por ahí ellos jugaban en AFA era mi misma categoría Del mismo año pero iban a parte más competitiva Sí, iba a parte más competitiva Marcos Rojo jugaba en la categoría 90 yo soy de 89 y Marcos yo me llevo muy bien tengo una relación bárbara y bueno, bastantes han llegado a primera división inclusive que a quinta división ¿Hasta qué momento estás en estudiantes? Estuve hasta los 14 años estudiantes, estuve un año y medio y me dejaron libre estudiantes me dejaron libre y ahí, a partir de ahí es como que no jugué más en un club en un club, digamos, de primera división me dediqué a jugar más en el barrio No en un club de barrio sino en el barrio Sí, en el barrio En el barrio, jugando ahí torneos relámpago, torneos por plata Ahí te destacabas Sí, ahí sí ahí sí me destacaba y de ahí me insistían para que me haya probado a otro lugar hasta que caigo en Defensor de Citibel En Defensor de Citibel en la Liga Marte Platense de acá me ve un técnico me prueba para primera Oscar Garay se llama el técnico se llamaba y me prueba para cuarta me dice no, no, quedate para la reserva que te voy a probar en reserva ¿Tenías 16, 17? 15 años 15, chiquito Sí y me prueba para reserva y me dice no, no, no me prueba 15 minutos, 20 minutos me dice quedate para primera división me quedo para primera con tipos grandes ya hombres grandes 35 años, 30 años y me veía yo con 15 años y mi hermano jugaba ahí mi hermano jugaba de Defensor Central de 2 y yo jugaba de 5 en esa etapa un 5 adelantado ¿Ya estabas desarrollado o no? Y me faltaba pero era bastante alto y lo que pasaba era que estar acostumbrado a jugar en el barrio jugar con gente grande jugar por plata jugar por torneos relámpago ¿No te asustaste? No, para nada la verdad que no me asustó nada ¿Nada? Nada ¿En la liga se pega un poco? Sí, se pega bastante he sufrido mucho en la liga ¿O vos pegabas también? No, yo no pegaba en ese momento me pegaban a mí yo me hacía lírico digamos ¿La pisabas un poquito? Sí, la pisaba un poquito muchas veces jugaba en ganche era lindo era lindo jugaba con mi hermano me prueba para primera división y me dice te vas a quedar con nosotros entrenando al principio arrancó de suplente entrenando algunos partidos hasta que empiezo de titular a agarrar la titularidad y jugando con tipos me acuerdo me he comido codazos me escupían o sea un montón de cosas ¿La Colimba? ¿De la liga? ¿De la colimba? ¿De la liga? ¿De la liga matreplatense entonces bueno me hiciste este técnico me hiciste mucho me hiciste anda a probarte anda a probarte por favor anda a probarte eso es un desperdicio acá Muy bien ¿eh? Sí, muy bien Yo hasta el día de hoy sigo hablando con él ¿No fue goísta? No, para nada soy muy agradecido con él responsable que yo esté en primera división porque nadie me insistió como él nadie, nadie era impresionante me la hizo creer yo pensé que no estaba para jugar en en Independiente como cuando me fui a probar y él me convenció fui y me probé en Independiente y quedé de un día para el otro ¿Hasta acá papá y mamá viven los dos? Mamá papá falleció cuando yo tenía 10 años Ah es decir que claro no había un papá atrás de Alambrado no, no pero estaba mamá o sea mamá hizo las dos cosas y vale por los dos ¿no? Sí, vale por los dos hizo las dos cosas y las dos cosas las hizo la perfección ¿A ella sí le gustaba que vos fueras a jugar de fútbol? Sí, ella insistió mucho es más ella fue la otra responsable de que yo juegue en primera división porque bueno hay una historia detrás de todo esto que ella cuida a una nena cerca de donde vive ella Villaliza la nena iba al jardín y Pepe Santoro tenía la nieta que iba al mismo jardín que la chica que la nena que ella cuidaba ¿Un jardín de Villaliza? Un jardín de Villaliza San Francisco así Sí, es muy conocido muy conocido ella iba la llevaba siempre la iba a buscar y siempre se lo cruzaba con toda la ropa de Independiente a Pepe Santoro ¿Sabiendo que era Pepe Santoro? No sabiendo que era Pepe Santoro ¿Era un señor que trabajaba Independiente? Siempre por el escudito y siempre vestido de Independiente hasta que una semana antes que termine el jardín ella se tomó el atrevimiento de preguntarle eso fue en noviembre diciembre noviembre creo y le pregunta y le dice ¿Usted trabaja de Independiente? Sí, me presento soy Pepe Santoro y le dice disculpe no sabía un gusto ¿Esa no tenía la menor idea? No, no, no para nada le dijo mire yo tengo un hijo que está jugando a la liga que es 89 que le gustaría jugar al fútbol quiero conseguir una prueba si se puede y él le dijo mandelo de parte mía tal día tal hora un lunes a las 8 de la mañana que vaya y diga que viene de parte mía yo voy a probarme un lunes y las pruebas se hacía siempre fútbol y había casi 100, 120 jugadores ¿De prueba? Sí, de prueba Independiente la verdad que era terrible ¿Te perdías en el rebanio? No, terrible terrible además por ahí a mí me tocó jugar justo el primer partido pero hay jugadores que jugaron a las 3 de la tarde estuvieron toda la mañana ahí tuvieron que comer ahí ¿Él estaba? ¿Le presentaste y estaba? Sí, pero él estaba en primera división ¿Era técnico interino? No, era entrenador arquero Sí, entrenador arquero estaba con los chicos de primera de reserva y no figuraba mucho yo no lo vi no lo veía por ahí y terminó probándome un lunes ¿De qué? ¿De 5? De 5, sí siempre de 5 un lunes y viene en ese momento Magán que era el coordinador del fútbol de inferiores y me dice mirá, vamos a hacer una prueba mañana de nuevo a vos vamos a seleccionar seleccionamos varios chicos mañana venite ¿Anduviste bien? Sí, anduve bien ese día anduve muy bien Ahí no tuviste no miedo no te hizo no te jugó en contra la presión Mirá, Martín después de jugar con No, no, pero digo la presión independiente Mirá, después de jugar con tipo de 35 años que te pegaban codazos que te decían barbaridades que iban a romperte o que mismo se armaban piñas y te cagaban a trompada porque era la realidad ya después de ahí No te quemaba la pelota y jugar con chicos de la misma edad la verdad que no quería ir y jugar y demostrar lo que sabía hacer de una vez por todas porque por ahí en estudiante no lo pude hacer mucho Te seguía contando el martes voy me pruebo de nuevo y me llaman a una tercera prueba el miércoles ya con la prueba esa era hacer fútbol con los chicos del club Más serio Más serio contra los chicos de esa división de Independiente todo esto era en AFA y la prueba era el miércoles yo el miércoles voy y me dice mirá, vas a venir hoy vas a jugar y mañana vas a venir también a hacer la última la definitiva hoy vamos a hacer 30 minutos de fútbol nada más y mañana vamos a hacer un poco más y yo le digo al coordinador que no podía venir el jueves porque yo el jueves rendía rendía las materias que tenía que tenía tres materias veníamos en el colegio para atrás sí, para atrás veníamos para atrás me había llevado tres materias tenía que rendir una de las tres sí o sí y tenía jueves y viernes rendía dos el viernes y una el jueves yo sabía la del jueves la del viernes que era inglés y matemática tenía que rendir lengua el jueves entonces se lo digo o sea me define hoy o me voy a estudiar porque si no yo no quedo acá me tengo que ir a estudiar me dice bueno te definimos hoy yo dije ya está la pifié te quedás digo la pifié porque este me va me va a echar digo vengo de prueba y le digo esto me va a echar me prueba y me saca en el primer tiempo dice tu mamá está por ahí sí la llamo dice llamala estaba en el ambrado mirando la prueba la llama y le dice bueno le quiero comentar que su hijo lo vamos a fichar va a jugar en AFA y le vamos a hacer el contrato ahora se la voy a llorar sí se la voy a llorar y le vamos a hacer el contrato ahora vamos a firmar todo en el segundo piso vayan y a partir del lunes vienen a entrenar con el grupo bueno así fue todo quedé independiente a los 15 años tenía 15 años y jugo quinta división cumplo 16 mitad de cuarta y a la mitad de cuarta jugo en primera de repente me encontraba con 17, 18 años pisando una cancha de fútbol de primera división ¿con quién es? en ese momento estaba Asman estaba Mareque estaba Tuzio estaba Mateu estaba Ledesma un Damián Ledesma jugó en Racing después jugó en San Martín de San Juan estaba Chipi Gandin Pucineri Calelo Eduardo Núñez el Rofi Montenegro ¿técnico? técnico en ese momento era Pepe Santoro el interinato de Pepe mirá vos la vuelta el del Jardín te hizo debutar en primera el del Jardín me hizo debutar en primera me llamó me había llamado tu mamá en la cancha obviamente sí, sí, fueron todos encima no sabían si iba a jugar porque Calelo y Pucineri estaban con molestias Pucineri queda fuera en la semana y Calelo estaba con molestias yo iba a ir al banco y Calelo va prueba en la entrada en calor y en la entrada en calor dice no, no puedo y yo termino haciendo la entrada en calor con los titulares y entrando a la cancha ¿jugaste de? de cinco sin que nadie sepa que yo iba a jugar ni mi familia ni mi representante que me habían ido a ver nadie los movileros de la radio último momento va un tal Vítor debuta efectivamente así fue y termino entrando en cancha de tigre me acuerdo perdimos en el último minuto con todos esos monstruos jugando al lado y hacía un año y medio atrás estaba jugando en la liga matropagnesa ¿a qué se dedicaba tu papá? mi papá era encargado de un corralón ¿de un corralón? sí, siempre siempre trabajaba ¿y tu mamá cuidaba o cuidaba a la nena? sí, cuidaba a la nena es más sí, hasta el día de hoy hace lo mismo sí, hace lo mismo va a cumplir 15 años la nena el día de la prueba independiente en tren en bondi en tren nada de auto no, nada imposible madre e hijo en el tren madre e hijo en el tren todos los días por eso te digo que el trabajo de mamá y Pablo hizo a la perfección y lo sigue haciendo obviamente me fui a Rafaela me he ido a ver a Rafaela se ha ido a todos lados a Jujuy una pregunta al chino no sé cómo lo dice a tu hermano lo bancamos al que jugaba de hoy no le hicimos la prueba no pedimos por él nada ¿no se puso celoso? no, no, para nada nunca le gustó entrenar a un vago no, nunca nunca le gustó entrenar jamás él tenía muchas condiciones lo venían a buscar de todos lados ¿cuánto más grande que vos? y mi hermano tiene 30 31 ¿y vos ahora tenés? y yo tengo 26 es decir que si yo y te la daba él salía y te bancaba exactamente eso no lo perdamos de vista yo cuando yo jugaba por eso que eras tanto corito en la liga sí, obvio yo cuando jugaba él tenía 5 años más que yo él tenía 21 años 22 ¿qué pasa con mi hermano? sí, sí, sí perfecto o sea cada vez que pasaba algo o que yo la pisaba o tiraba un caño una situación una vuelta en Cancha Villa Montoro que yo le tiro un caño al 5 un tipo grande te raspó mal sí faul, cobran faul le digo que me la dan de nuevo me la dan de nuevo viene el tipo le tiro el caño de nuevo estamos jugando con fuego sí y viene se da la pelota afuera y viene mi hermano se me quisieron agarrar la trompada viene mi hermano de allá atrás viene todo y yo ya sabía que tenía que salir cuando vos te quieren pegar vos salí yo salía se metía en ellos armaban todo estaba todo organizado era lindo a mí me gustaba me gustaba mucho ¿cómo se llama mamá? mamá llama Mercedes bueno seguramente Mercedes debe estar disfrutando este programa porque esta es la historia del chino Vítor que recién empieza ya debutó en la primera de Independiente un chico que era hincha de boca y que en Estudiantes quedó libre decime sin espíritu de revancha ¿quién te dejó libre en Estudiantes? mi actual técnico Claudio Vivas hoy Vivas es el técnico de él en la primera de Banfield todo da vuelta en la vida ¿no? el chino Vítor en firme declaración recién empieza cuando compran y alquilan los que entienden les alquilan y venden los que saben cuando quieras comprar si quieres alquilar Agustín en mi propiedades Agustín en mi propiedades la producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso Diagonal 74 y 36 Shell Camino Centenario y 514 Shell y Ruta 215 a la entrada de Bransen Action Estaciones de servicio de Chachi Alonso Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires Logros 2015 Insalubridad Agostamiento prematuro Recategorización para todos los trabajadores de la salud Paritaria anual del 41% Pase a planta de 4.700 becarios Ingreso de 760 enfermeros Juntos vamos por más Miguel Subieta Secretario General Hobby Toys desde hace 20 años somos especialistas en generar felicidad tenemos todos los juguetes que te imagines los clásicos y los de última generación vení a Hobby Toys la juguetería de la ciudad te van a dar ganas de ser chico otra vez MMS Broker de Seguros la empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas MEPIACHE MEPIACHE un lugar en permanente crecimiento en base a calidad y cordialidad desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora así es MEPIACHE el multiespacio gastronómico de 9 y 54 recuerde 9 y 54 la esquina MEPIACHE abierto desde las 7 de la mañana reservas por el 422 1168 si estás construyendo tenés que pasar sí o sí por Casa Brea cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción Casa Brea en su amplio local de 520 esquina 135 agenda nuestro teléfono 414 1771 Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños MAM prendas en cuero limpieza y renovación prendas y todo tipo de accesorios en cuero MAM 7 42 y 43 Sergio nos quedamos en la primera Independiente pero duró poco eso sí duró poco duró completo un año y medio dos años no llegó a los dos años ¿lo disfrutaste? lo disfruté mucho me hubiese gustado estar con esta edad Independiente para disfrutar un poco más más maduro yo era muy chico se me presentaron cosas muy la verdad cosas muy fuertes muy rápido no estaba lo suficiente maduro como para hacerlo me destaque en ciertos partidos ¿vino una primera plata grande en esa época? no, no para nada yo un pibe que voté que nadie tenía fe en mí Pepe Santoro me lo dijo dice nadie creía en vos todos querían mandarme otro 5 no, lleva este no, lleva el otro lleva este pibe que es de cuarta no, lleva este lleva el otro era creo que el séptimo octavo en la lista de 5 pero yo te quería vos te quería vos te quería vos porque creía que podías hacer el trabajo que hiciste porque ese partido me iba muy bien me llamaron de todos lados mismo ese partido me agarraron dirigentes que querían firmar mi contrato vamos a firmar el contrato urgente porque ese partido me tocó jugar muy bien ¿no? vos tenías representante nada en ese momento sí tenía representante ah, menos mal sí, tenía ¿de confianza? de confianza de mucha confianza él me acuerdo que me iba a ver siempre inferiores empezaba él también a representar jugadores y uno de los primeros jugadores que empezó a representar era yo entonces como que igual firmaste por el contrato mínimo sí, por el mínimo el mínimo y estuve hasta los dos años con el mínimo jamás me subieron el sueldo ¿y de ahí te vas a Eslovaquia? y de ahí me voy a Eslovaquia ¿por qué Eslovaquia? mirá, fue una decisión rara fue una decisión en mi vida rara en realidad yo me iba a República Checa no me iba a Eslovaquia mi representante me dice que tenía una propuesta de allá que la analice si quería ir si no en República Checa un lindo club estaba en Esparta Praga en Eslavia Praga y después venía este club o sea, era el tercer club de República Checa yo la tomé a la propuesta como algo bueno, está bien, listo lo voy a pensar ¿desde el económico seducía? no tanto no tanto no es una gran liga no era una gran liga y tampoco era una gran diferencia pero a mi representante le interesaba que yo haga una carrera en Europa y que empiece a hacerla y bueno, independiente viene Garnero en ese momento después de de Gallego del Tolo que estuvo un año viene Garnero y me dice que por ahí no me iba a tener en cuenta que iba a tener en cuenta Batión Te rayaste y te fuiste yo tomo la decisión así no soy una persona por ahí que piensa y dice bueno, a ver si me conviene voy a extrañar listo, no me quiere me voy cortito listo, perfecto se lo dije a él a Garnero bueno, perfecto yo me voy ¿tenés propuesta? sí, sí, tengo propuesta me voy me acuerdo que ese día yo sin decirle a mi representante salgo y le digo a la prensa que me voy y mi representante me dice me llama por teléfono y me dice ¿qué pasó? vámonos, vamos listo, perfecto y a los 12 días de eso sigo entrenando independiente y nos vamos nos vamos a República Checa y nada fue toda una historia media loca porque en República Checa los dirigentes de ahí del club que estábamos querían hacerme una prueba a mí para que me rendían me habían venido a ver habían estado en la cancha me habían visto allá físicamente me habían visto cómo jugaba me habían llamado a mí particularmente para que sea el 5 de su club pero me querían hacer una prueba ¿qué dijiste que sí? y dije que sí porque quería jugar a la pelota hacía 5 días que estaba pagando la República Checa otro dice no, prueba no yo tenía 20 años en ese momento no había jugado a la pelota en 5 días quería jugar a la pelota en 5 días no en más todavía estaba ansioso y le digo bueno, hacedla hago la prueba me va bien y saltan los checos diciendo que los primeros 4 meses 5 meses querían ellos querían pagarme un 30% un 70% del sueldo y mi representante el 30% que de acuerdo a mi rendimiento yo se encargo del 100% mi representante automáticamente rompe todos los contratos y nos vamos no teníamos donde ir no teníamos que volver yo volver no quería porque no tenía lugar entonces bueno vamos a ver un partido de Champions de Pre-Champion en la cancha de la Esparta Praga y me dice mirá yo en pasaron en la tele en la pantalla todos los resultados en el entretiempo me dice yo tengo un amigo ahí en el Silina de acá de Eslovaquia y yo le pregunté le digo ¿queda lejos? ¿Eslovaquia? no me dice acá 5 horas en auto ¿por qué no le llamás y le decís le preguntás? y al otro día automáticamente empezó con todo al técnico le encantó al técnico de este club del Silina de Eslovaquia no, no, no él vio videos había venido una vez en un café en un café se juntaron sí, sí nos juntamos en una oficina que había en Neurovaquia en República Checa me conoció hablamos hablaba español porque había jugado en Tenerife 5 años nos comunicamos bien me dijo si le interesaba que por ahí el suelo no era tanto o sea yo no fui por diferencia y terminé firmando en un lugar por menos entonces le dije que sí que me seducía que jugaba Pre-Champion que le faltaban un partido medio partido digamos le faltaba porque jugaron de ida le faltaba de vuelta y le faltaba jugar el final para entrar en la fase de grupos yo mucha fe no tenía porque el sorteo de Champions estaba el Feddenor el Ajax el Esparta Praga había muchos equipos y el sorteo te puede tocar con cualquiera pasan a la fase final de Pre-Champion yo bueno voy firmo contrato con ellos enseguida firmo contrato me pongo a la orden de él empiezo a entrenar me veía bien físicamente me dijo te veo bien te voy a llevar al banco el partido de Champions contra el Esparta Praga nos toca contra el Esparta Praga vos tenías todos los papeles en orden todo todo en orden yo tenía todo en orden había ir directamente ya firmado con un club había liberado un cupo le quedaba un cupo daba todas las casualidades porque yo el destino quería que yo juegue en Eslovaquia y termino firmando y vamos a jugar contra el Esparta Praga el sorteo nos toca contra el Esparta Praga los dos equipos más débiles eran Silina y Esparta Praga y o sea los dos equipos estaban contentos porque había una fase de grupo cerca y vamos a jugar a la cancha del Esparta Praga y ganamos 2 a 0 yo fui al banco ese día no entré y a la vuelta era nuestra casa en cancha nuestra y empatamos uno a uno y en 10 días 15 días me encontré en un lugar jugando pre-champion y entrando a la fase de grupo de Champions en la fase de grupo después viene el sorteo nos toca el Esparta Moscú la Limpiada de Marsella el Chelsea y eso para mí era todo muy raro a mí en 20 días me cambio de primer nivel primer nivel primer nivel jugar con monstruos en contra de monstruos o sea fue algo una experiencia hermosa pero que duró poco duró 6 meses y me pegué la vuelta me pegué la vuelta ¿pero por qué? ¿por nostalgia? no sé si nostalgia la verdad era que yo no me había acostumbrado mucho al juego a las costumbres era raro era chico me empecé a dar cuenta de la decisión que había tomado después de 6 meses tu representante te dejó solo y vos vivías solo yo vivía solo yo vivía solo allá es duro la verdad fue durísimo en su momento yo estaba de novio y bueno había ido mi ex ahora mi ex en ese momento había ido estuvo 3 meses conmigo menos mal cuidarte cocinarte por lo menos una compañía para dialogar y bueno me ayudó mucho en ese sentido porque allá se habla el loaco no se habla otro idioma son muy cerrados no se habla inglés ni siquiera entonces yo no hablaba inglés tampoco entonces era muy difícil no tenía traductor no tenía nada solamente me manejaba de ir a hacer las compras volver solamente entrenamiento y era duro era duro yo después cuando estoy allá faltando un mes creo que ahí empecé a dar cuenta de la decisión que había tomado y eso repercute quieran o no repercute a la hora de entrar a una cancha de entrenar si estás triste si estás medio bajón si, si repercute repercute mucho inconscientemente por ahí entrar a una cancha y no te acordás que estás triste pero inconscientemente creo que repercute mucho ¿desde Slovakia a dónde? Independiente de Nueva ¿y ahí fue distinto? ahí fue distinto ahí siento y sentí que en su momento Independiente me dieron la espalda en ese momento creo que sin rencores obviamente yo no soy ¿pero por algo en particular? no, por nada no había algo particular para nada creo que yo vuelvo y estaba la época de los cupos que había tres cupos cuatro cupos y ese momento en diciembre estaban los cupos había vuelto el Gordo Núñez también el Gordo Núñez ocupaba un cupo había dos cupos más ocupados y sobraba uno y yo pedí que me anoten por si sobra el cupo por lo menos para poder jugar en reserva en ese momento estaba el Tour con Mohamed y yo para jugar en reserva y nada más o sea no pedía jugar en primera habían salido campeones de la Sudamericana él tenía su grupo yo hablé con él me parecía bárbaro y yo pensé que me habían anotado el cuarto cupo no se utiliza y no me habían anotado ¿quedaste colgado? quedé colgado quedé colgado de jugar la Champions a correr alrededor del Previo Independiente sin poder entrenar en primera división bajón ¿eh? bajón, sí bajón yo siempre lo comento para mí el fútbol es lo más importante que tengo en mi vida y te lo pueden decir las personas que me conocen día por medio yo volvía a entrenar llorando en la realidad encerrado no quería salir solamente me dedicaba a entrenar en reserva estaba en ese momento Cristian Díaz que es un tipo al cual estoy muy agradecido el ex marcador de punta el zurdo el zurdo que fue técnico de primera división yo estoy eternamente agradecido de él porque él me dio el lugar me dijo yo estuve en tu posición y yo fui jugador de fútbol y la verdad que no me gusta la posición que estás te voy a hacer entrenar me hacía entrenar para los titulares de reserva porque dice yo a mí me bajan los cinco de primera tienen que jugar el cinco de primera yo no puedo poner a un pibe a hacerle ilusiones para después que me baje el viernes y el sábado me juegue el cinco de primera entonces te voy a utilizar a vos para que vos con tu mínima experiencia que tenés me ayudes con los 94 con los 95 en ese momento estaba Martín Benítez y para qué me ayudes con ellos vos jugás de cinco jugás para los titulares practicás todas las semanas titulares después baja Del Monte baja Godoy bajan los que bajen y juegan ellos y vos sabés vos no te vas a hacer ilusiones porque no podés jugar por lo menos reglas claras por lo menos reglas claras y me ayudó mucho me ayudó muchísimo porque me metía los iba a ver a los chicos a donde jueguen me iba en el auto muy bien eh con Diego Churín en ese momento que estaba ahí también el Ruso Rodríguez estaba también en primera pero bajaba algunos partidos de reserva entonces se hizo un poco más llevadera a que correr alrededor de la cancha entonces por eso te decía al principio eternamente agradecido a él porque me dio una mano gigante ¿y dónde levantaste? ¿cómo fue el quiebre? y yo creo que cuando me llama Osvaldo Ingrao creo que mi esperanza de volver a jugar estábamos en 5 o 6 de agosto y el 10 cerraba el libro de pases para los los chicos que estaban eh que no estábamos libres porque yo quedaba libre justo en Independiente para los chicos que no estábamos libres que habíamos quedado libres cerraba el 10 para los otros cerraba el 3 límite chiquito así chiquito ya había cerrado ¿y qué te dijo Ingrao? Ingrao me llama y me dice Sergio ¿estás bien físicamente? sí estoy bárbaro estoy entrenando estoy bárbaro me dice a mí me gustaría que vengas a jugar a gimnasia me dice la verdad que encantado me dice el tema del sueldo eso arreglar con el dirigente mirá le digo Osvaldo yo te lo digo a vos disculpame el atrevimiento pero a mí páguenme lo que ustedes quieran que gimnasia me pague lo que quieran yo no pido plata no pido sueldo no quiero nada yo quiero volver a jugar fútbol quiero volver a entrar en ese momento estaba en la B ¿no acuerdas la nota que te dice en ese momento? estabas chocho de la vida sí estaba chocho de la vida y ahí bueno soy muy agradecido con todos los técnicos que tuve porque todos tuvieron en cierta forma me salvaron me dieron apoyo en el sentido de bueno Pepe Santoro me hizo ir a probar me hizo debutar de la liga Garay Garay estoy agradecido con el Tolo Gallego que me ha retado mucho ¿sí? me ha retado muchísimo ¿por qué? ¿en qué? porque él veía era desordenado como cinco sí él veía mucho potencial vos tenés mucho despliegue él veía mucho potencial en mí quería que yo sea un poco más ordenado me tiraba ejemplos de él me tiraba ejemplos de él soy agradecido a Garnero un monstruo ¿lo viste jugar? un monstruo un monstruo un monstruo te mostraba fotos y te decía mirá yo tenía ahí tenía 18 años como vos 19 una cosa de músculo era todo músculo y yo ya era campeón del mundo ahí me dice y vos estás acá me dice suplente independiente te tiraba esos chistes y te hacía un poco también crecer te pinchaba sí soy agradecido a Garnero también muy agradecido a él porque él me fue frontal me fue de frente me dijo no te voy a tener en cuenta cosa que mucho para el técnico de Lobaco bien tengámoslo en cuenta sí, sí, sí obvio por eso después de Garnero bien el técnico de Lobaco vuelvo y Cristian Díaz después con Osvaldo que la verdad que después que se acomodó mi carrera futbolística lo seguí llamando agradeciéndole él siempre me manda saludos digamos por gente conocida es un tipo noble me parece sí, muy noble muy noble y tiene que ser un poco más malo también porque por noble muchas veces creo que que le va un poco mal ¿ah, sí? sí, es muy noble una persona muy para este ambiente es raro porque la persona noble en este ambiente parece como que no es noble pero sí él era transparente un pedazo de jugador sí, conmigo fue muy fuerte triunfón independiente sí además de triunfar en gimnasia sí, sí, sí conmigo fue muy muy frontal muy honesto yo también le fui honesto le dije yo no quiero volver yo quiero volver a jugar nada más para cuando debutás en gimnasia tu vieja y toda la flía vos sos tripero toda la familia en ese momento también yo estaba de novia en ese momento toda la familia de mi ex era toda hinchada de gimnasia solo en el Odaquia con una multitud en el bosque sí, multitud multitud, muchos amigos me acuerdo que hasta veces pedía 20, 25 entradas que te daban a entrar y terminaban comprando entradas para que vayan a ver yo, chocho de la vida había vuelto a jugar y me acuerdo que con gimnasia firmamos un 8 de agosto el contrato el 10 cerraba yo firmo el 8 y el 9 firma Rodrigo Marangoni que habíamos llegado los dos justos la primera fecha no la pudo jugar por una cuestión de que se jugaba el fin de semana que pasó con patronato era ganamos treado y la segunda fecha sí la jugué y debuté con la 10 en gimnasia no me acuerdo eso ¿con la 10? con la 10 contra Rosario Central cara duro no sabía ni cómo jugaba yo porque me tuvieron una semana ¿de visitante? de visitante cancha de central ¿verdad me pasó? derrota perdimos creo 1 a 0 sí derrota sí derrota sí 1 a 0 creo perdimos ¿sí hizo un gol Medina? sí que estaba ahora en gimnasia pegada el palo sí 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 de acuerdo y no va que me causó mucha gracia porque me da la 10 yo me encuentro con la 10 en el vestuario veo mis botines y voy a la 10 y le digo ¿cómo me vas a la 10? mirá yo no sé ni cómo jugás me dice llegaste hace una semana intenté poner la 10 porque es el único número que da libre y dice no le gusta a Capurro no le gusta y a los 35 minutos 35 segundos del partido me toca trabar una pelota con Rivarola y salió un cuello ortopédico de la cancha porque había caído de nuca lo hice pedazo y tenía la 10 es que esa fue la síntesis de tu paso por gimnasia querías hacer todo querías hacer Superman es que toda la historia que yo te cuento estabas pasado de revoluciones toda la historia que yo te cuento y todo lo que me pasó en gimnasia mis expulsiones todo tiene un porqué y fue 6 meses sin jugar al fútbol pasar la mano en los baques estar triste la verdad que tenía un yo con muchas ganas de jugar al fútbol exaltado digamos mentalmente a la hora de estar en una cancha me jugaba la vida porque estaba haciendo lo que amaba y confundí pasado de revoluciones lo que se dice un tipo pasado de revoluciones no jugaste mal pero tampoco jugaste muy bien porque te arruinabas vos mismo me arruinaba yo mismo expulsado Víctor por loco por loco sí, la verdad yo no me olvido más pego una patada con con gimnasia de Jujuy me echan y vuelvo y al otro partido que vuelvo los dos partidos me vuelven a expulsar a los 35 me acuerdo 25 segundos ¿qué te dijeron ahí? querido, escuchando no, tenía que no me podían decir nada porque no había palabras para describir lo que había hecho me echaron los 25 segundos de partido estaba el partido caliente yo entro porque lo habían expulsado a Capurro por un codazo y a los 25 segundos de partido yo voy y pego un planchazo en el pecho entonces fui a la pelota pero me la movieron justo y terminé pegando en el pecho era la expulsión y nada creo que en gimnasia me hubiese encantado por ahí tener esa tranquilidad de decir bueno vengo a un club vengo a otro y no tener esa exaltación que tuve en ese momento bueno pero está bien uno no maneja los Estados Unidos no, no lo maneja vamos a hablar un poquito de gimnasia de Jujuy si un poquito si, si, si pero en Rafaela bien en Rafaela muy bien en Rafaela bien en Argentinos Junior muy bien en Argentinos bien y ahora en Banfield bárbaro si, si, si yo la verdad pensé que la vida yo te perdí de vista pero pensé que del pozo gimnasia de Jujuy no salías más ni loco ponía guita porque si vas a llegar a jugar en Temple en Banfield y le van a comprar el pase como te compraron pero bueno evidentemente te recuperaste el chino Vitor lo que me gusta que cuenta las ganadas y las perdidas así que por eso lo vamos a esperar hasta la pausa propiedades Agostineli propiedades La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso Diagonal 74 y 36 Shell Camino Centenario 514 Shell y Ruta 215 a la entrada de Branson Action Estaciones de servicio de Chachi Alonso Shell consultorios especializados en lesiones en el deporte traumatología artroscopía nutrición clínica médica cardiología odontología y ecografías directores Raúl Zamponi Jorge Fernández Parma y Alejandro Pensa Confía en Shell 2 entre 55 y 56 MMS broker de seguros La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de once entre 41 y 42 MMS broker de seguros trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturería García y dalo por hecho Pinturería García calidad asegurada en cada producto asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturería García profesionales del color confitería la ideal boutique de cosas ricas probá las bilinguitas más famosas de la ciudad el pan de todos los días las facturas del fin de semana bombones confituras y variedad en comidas a toda hora confitería la ideal diagonal 74 esquina 20 reserva tu pedido al 457 6073 sindicato de salud de salud pública de la provincia de buenos aires logros 2015 insalubridad agotamiento prematuro recategorización para todos los trabajadores de la salud paritaria anual del 41% pase a planta de 4.700 becarios ingreso de 760 enfermeros juntos vamos por más Miguel Subieta secretario general gamma clínica de la mano desde 1998 somos el único centro médico en la provincia de buenos aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano el codo y el hombro gamma clínica de la mano diagonal 73 número 1603 viaje por el mundo con estilo los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales viaje con estilo viajes teléfono 425-0669 www.estiloveajes.com.ar en la plata hotel y aparte argentino nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad calle 46 entre 5 y 6 teléfono 423-4111 conocelo www.hotelargentino.com Danoy la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34 cambió, creció y se renovó Danoy ahora también es pastichería y panetería vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista comprobalo da gusto ir a Danoy la educación jamás puede ser un concepto abstracto desde su fundación en 1998 Colegio Patris de Citibel interpreta y canaliza la necesidad de formar y preparar a las nuevas generaciones para un tiempo de cambios profundos de qué modo respetando y manteniendo como prioritarios los valores que no debieran pasar de moda y accediendo a un alto estándar de educación trilingüe internacional Colegio Patris de Citibel presenta el futuro inmediato de esta firma y aclaraciones Chino, te vas de gimnasia después de tantas expulsiones la verdad nadie te lloró nadie decía ay no, que se quede bueno, se fue me fui la verdad que Pedro en ese momento me trató muy bien me fue también creo que eras un jugador ideal para Troglio sí, sí, sí el estilo de Troglio va con tu estilo él llegó demente generoso metedor él cuando llegó dijo eso yo estoy muy contento con el 5 que tengo pero bueno me pasé de revoluciones y fui demasiado metedor entonces lo mejor fue no deprimirte en el norte cuando fuiste a gimnasia de Jujuy sí, yo cuando fui allá tengo algo que en los momentos malos como he pasado muchos momentos malos en mi vida me acostumbré al momento malo a saber sobrellevarlo lo llevo de la mejor manera yo por ahí estoy más contento en los momentos malos que en los buenos momentos eso vale mucho y como la he pasado muy mal en mi vida y en mi carrera futbolística si yo hoy tengo un mal momento lo sobrellevo de la mejor manera siempre mirando para adelante y creo que por eso salí de los pozos que me he metido como el Pozo Independiente como el Pozo de Jujuy que parecía que no salía más ¿Quién te ve en Jujuy jugar más o menos bien para volver al circo grande de Buenos Aires? hay un solo loco que te ve jugar en la gimnasia de Jujuy ¿Quién es? y que es Caruso Lombardi ¿te llamó? me llamó ¿qué te dijo? me dijo yo estaba de vacaciones ya y me dice mirá te vi en Jujuy y dice jugaste igual no terminaste jugando me dice pero nada yo te voy a hacer unas pruebas venite que yo te quiero ver y bueno te voy a ver te voy a ver quiero ver cómo estás me fui a la prueba y también otro loco que me hizo quedar tuve una prueba un martes un miércoles esto en argentino si en argentino junior tuve una prueba un martes un miércoles y un viernes me pone para los titulares contra San Miento de Junín y al otro fin de semana me pone en cancha de Boy Crew que yo no sabía ni los nombres de mi compañero así de rápido como te lo cuento es increíble ¿quiénes jugaban en ese equipo de argentinos? el loco Migliore Julio Barraza jugaba Pablo Bársola jugaba el negro Almedo estaba Quique Triverio Leo Sánchez Leo Sánchez es el ex jugador de estudiantes son amigos ¿no? sí nos llevamos bien bueno Diego Barrizones que jugaba en ese momento Diego hacía dupla central con el yo buen pibe excelente excelente pibe cuando pasó lo que pasó me pegó muchísimo me pegó muchísimo porque era un excelente pibe y merecía todo lo bueno que le estaba pasando pero la verdad que las desgracias de la vida a veces no uno no las maneja también estaba en ese momento estaba el flaco Goyero sí delantero sí pero pará ahí jugaste bien sí ahí me fue bien ahí te tranquilizaste y jugaste mejor sí ahí fue raro porque Caruso me pone cinco partidos de cinco y me dice vos tenés que jugar de central tenés que jugar de central tenés que jugar de central me empezó a poner de central y de central yo empecé a rendir muchísimo más que de cinco rendí bárbaro de cinco muchísimo pero él tomó la decisión de irse te voy a confesar algo es la primera vez que lo vemos personalmente nosotros hemos hablado mucho por radio muchísimo sos más alto de lo que parecés en la tele parecés petizón sí cuánto medís un 89 un 90 casi un 90 tenés una altura de central sí 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 obviamente yo estaba no sé no sé si lo he dicho por radio pero me parece medio petizo para jugar de central no por la forma de correr claro por la forma de correr hay tipos que parecen más altos de lo que son un tipo de una muy buena estatura o por ahí ver cinco años seguidos ver a un jugador de cinco que pase de central ya uno lo hace petizo es verdad es así entonces bueno te contaba lo de argentinos viene Borgui y me dice vos tenés que jugar de cinco adelantado hacerme jugar vos le tenés que dar la pelota a Piculici y yo no entendía nada ya Martín porque era jugar entendía porque son dos estilos totalmente diferentes es que tenés buena técnica entonces te pueden acomodar claro y me acomodé y me fui muy bien también con el Vichy muy bien muy bien entonces era raro ya no sabía dónde jugar pero yo había tomado una decisión en ese momento que quería jugar de central quería jugar de central y le dije a mi representante de donde me llamen yo juego de central no juego más de cinco ¿por qué? porque pensabas que ibas a ser una mejor carrera exactamente ah exactamente fue una visión empresarial de tu carrera yo dije a ver me da dar más de comer jugar de central que jugar de cinco yo creo que de cinco era un jugador más y de central por ahí me podía destacar un poco más ¿y en qué? yo creo que la visión de juego tenés más tiempo yo me acostumbraba a ser un jugador que presionaba le gustaba presionar adelante que salía con la pelota que le gustaba pero que no está muy de moda esto de salir jugando de abajo sí que no pero que a la vez no era un jugador que terminaba bien el último pase en tres cuartos de cancha que por ahí sí lo daba cuando cuando bajaba a la línea de los centrales y jugaba con los volantes ahí sí daba mis buenos pases entonces o cambios de frente el mismo cambio de frente los cambios de frente de cinco no son los mismos que de central entonces veía un poco más fácil sí veía en mi juego que se simplificaban un poco más las cosas ¿y el juego aéreo? ¿no te costaba? no, para nada ¿no? el juego aéreo no ¿te la bancabas? sí, siempre la bancaba es más todos los técnicos que tuve me tiraban a la línea de los centrales cuando sacaba al arquero para cabecear yo y que los otros centrales sobren está bien te elegiste bien sí, sí, sí fue una visión de futbolística más que nada y ahí me llama Roberto Sensini para jugar de central en Rafaela ¿que también te fue bien? me fue Baroro en Rafaela me fue Baroro creo que fue no quiero que se me escape esta historia contarle a toda la gente de estudiantes lo cerca que estuviste de jugar en el pincha pero ya no como un pibito de 12 años como profesional ¿cómo fue? fue raro porque fueron dos veces las que yo estuve cerca de jugar de estudiantes fue en Rafaela que se dio mi nombre salió en los diarios pero poco no tuvo mucha repercusión y después de Rafaela antes de ir a Banfield ¿ahora? ahora hace un año hace un año menos salió en todos lados salió la bruja verón hablando que no importaba que yo había jugado en gimnasia que ellos veían que le podía servir como jugador me llamó Alayes me llamó Pellegrino ¿te llamó Pellegrino? me llamó Pellegrino pero lo que pasa es que hubo un llamado telefónico antes de Pellegrino en el cual me convenció totalmente que fue el de Matías Almeida ¿qué te dijo? Matías me llama me dice mirá yo tengo un juego que habrás visto Banfield como juega y sos el central del fútbol argentino que es ideal para el juego que yo tengo tiene una lata verso si vos conmigo te vas a destacar vos conmigo vas a progresar yo te voy a dar trabajo te voy a enseñar te voy a tratar de enseñar mucho pero no me mintió porque Matías me enseñó muchísimo del puesto y hoy en Banfield yo creo que por ahí me destaque de esta forma de la que me estoy destacando muchas gracias a Matías entonces lo de estudiante fue raro porque yo tenía más cerrado estudiante que Banfield y cerca de casa y tu vieja a 15 minutos todo todo no iba a poder salir y la revancha no revancha por malo por decir mirá vos la vuelta de la vida una vez me dijeron que no y ahora me van a buscar Verón mandando un tipo que jugó en gimnasia está bien que no fuiste de Charlie Carrión no para nada ni un símbolo en gimnasia pero había jugado en gimnasia había jugado en gimnasia es raro porque a mí me dicen que no en estudiante y después de casi 10 años le digo que no yo a ellos contame la charla con Peregrino ya vos sabiendo mentalmente que ibas a cerrar con Almeida ¿qué te dijo Peregrino? me dijo que por ahí él no acostumbraba a llamar a los jugadores que él se manejaba con el ayudante de campo con los dirigentes que él le comunicaba a los dirigentes que el jugador quería que ellos se encargaban pero lo que pasa que yo le dije a él mirá Leo yo soy una persona muy clara y me manejé siempre muy frontal más en el fútbol vos vas a ser mi técnico y yo voy a ser tu jugador a mí no me sirve que un dirigente me llame y que me diga mirá te quiere esto arregle un contrato arregle otro porque yo a eso lo dejo a mi representante que lo arregle sino que llame el dirigente que llame a mi representante y diga que me quiere si vos me llamas a mí y me decís mira Chino te quiero a vos me tenés entrenando el otro día me queda esta sensación seme honesto fue más vehemente Valmeida que Pellegrino que sedujo más totalmente esto es como cuando uno conquista a una chica te habló Almeida y dijiste bueno con este con este caigo en un brazo si vos querés conquistar a una chica Martín ¿mandás a alguien a hacerlo o vas vos? no está tú y yo y yo voy Matías lo que me dijo mirá te llamo yo porque yo voy a ser tu técnico y vos vas a ser mi jugador mío a mí no me interesa que el dirigente te llame a mí me llamó el vicepresidente de Banfield y yo no le di bola y Pellegrino que fue un poco más cuidado en la forma si un poco más cuidado un poco más por así decirlo más correcto más Almeida fue un poco más de barrio un poco más de lo que yo estoy acostumbrado un poco más chino vení acá vení acá no pasa que está estudiante estoy viendo vení acá acá la vas a romper acá te vas a la calle acá te vas a un club grande y lo sentiste honesto porque no lo conocías no lo conocía lo sentí muy honesto me llamó para Navidad me salió de dos para Navidad me llamó para Año Nuevo hice un trabajo fino bárbaro y me sedujo totalmente la plata era menos era menos era menos la de Banfield que la de estudiantes pero a mí me importaba jugar a la pelota en un club en el cual yo me sienta cómodo con un técnico cómodo y a lo que yo quería jugar y terminé cayendo en Banfield y estoy súper agradecido y muy contento con mi decisión ¿cuánto había jugado en Banfield cuando vino el presidente y te dijo te vamos a comprar el pase? siete fechas nada nada yo de nuevo apelo a mi sinceridad y le dije usted está loco discúlpeme pero usted no me puede comprar el pase en siete fechas falta clásico falta River falta independiente falta 23 fechas no me puede comprar el pase le digo sincero déjeme demostrar un poco más me dice no nosotros estamos seguros de lo que queremos te queremos acá sí o sí y vamos a hacer uso de la opción del 50% de tu pase y a la décima fecha yo ya pertenecía el 50% ya pertenecía a Banfield ¿y hasta cuándo tenés contrato del Banfield? ahora se me termina con el préstamo ahora y bueno me queda la compra del Banfield ¿y pensás que vas a renovar? yo creo que sí hay que ver si llega alguna oferta si le conviene a ellos ¿y qué técnico viene? ¿y qué técnico viene? saquemos a Vivas porque ahora te voy a preguntar por Vivas Almeida Caruso Gallego Garnero Santoro Garay El Eslovaco Mario Gómez Mario Gómez en gimnasia de Jujuy uno hay que elegir ¿uno? uno solo uno para que sea tu técnico te acasta que te retires te quedan ocho años de fútbol te tenés que bancar ocho años que es mucho un técnico ocho años pero hay que elegir uno así que trata de elegir bien Oscar Garay ¿como es Deportivo de Citibé? el Defensor de Citibé Defensor de Citibé ojalá que te esté escuchando ojalá, sin duda ¿no sabés qué hace ahora? no, ahora siempre me comentan cosas en el Facebook hablamos no se ha perdido la relación cada vez que pongo una foto mía jugando en el Facebook además ahí tenías ¿cuántos años? yo tenía 15 años y hacías 5 que habías perdido a tu viejo 5 sí que es una edad brava para no tener papá sí, es gravísima encima para como yo pierdo a mi viejo nos mudamos a lo que es la ciudad porque vivíamos en un campo en Arturo Segui y nos mudamos a Villaliza a lo que es la ciudad tener amigos nuevos empezar a conocer la joda conocer las mujeres conocer un montón de cosas fue difícil fue difícil por eso te digo que mi vieja hizo el trabajo a la perfección muy bien muy bien lo de Vivas me lo guardo para el último minutito que va a ser hace un minutito chiquito y después los regalos y el final con un tipo que me ha impactado por lo que dije antes porque cuenta las que perdió y las que ganó como todos que ganamos y perdemos el chino Víctor en firma y aclaración cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa ¿ya lo tenés? bárbaro acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho Pinturerías García calidad asegurada en cada producto asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturerías García profesionales del color confitería la ideal boutique de cosas ricas probá las bilinguitas más famosas de la ciudad el pan de todos los días las facturas del fin de semana bombones confituras y variedad en comidas a toda hora confitería la ideal diagonal 74 esquina 20 reserva tu pedido al 457 6073 gamma clínica de la mano desde 1998 somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano el codo y el hombro gamma clínica de la mano diagonal 73 número 1603 viaje por el mundo con estilo los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales viaje con estilo viajes teléfono 425 0669 www.estiloveajes.com.ar en la plata hotel y aparte argentino nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad calle 46 entre 5 y 6 teléfono 423 4111 conocelo www.hotelargentino.com Danoy la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34 cambió creció y se renovó Danoy ahora también es pastichería y panetería vení probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista comprobalo da gusto ir a Danoy Colegio Patris para lograr buenos alumnos es indispensable construir buenas personas desde 1998 entregando las herramientas esenciales que demanda una sociedad cada vez más exigente Colegio Patris de Citibén el legado educativo que sus hijos disfrutarán hoy y agradecerán cuando sean adultos www.colegiopatris.com.ar es el último ratito seguramente si acá estuviera tu mamá Mercedes hubiera estado de acuerdo conmigo quería hacer el programa el chino Vito con esta gorra puesta ¿ustedes parece que podrían hacer con la gorra? vas a hacer el compromiso que tenés con esta gente si, 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 si tengo un compromiso bárbaro me llevo muy bien gente que conozco hace 10 años Esteban Romanatti es el dueño de la marca le mandamos un saludo le mandamos un saludo grande bueno, se acorda ahora estuvo bien recibimos a Alejandra Martín todo bien nuestra sommelier todo bien un gusto que nos va a mimar un poquito ¿con qué? si, hoy les traje siguiendo con la línea de vinos Melodía un Cabernet Savignon 2009 muy bien con 8 meses de roble francés son vinos de alta gama bueno y ediciones limitadas así que bueno bueno, vos trabajás Alejandra ¿te gusta el vino? si, me gusta vamos a brindar asadito en familia si, me encanta tu hermano el que juega al fútbol con vos ¿qué hace? ahora está trabajando en un corralón como tu viejo y mi hermano el otro más grande el mayor que va a cumplir 40 en diciembre trabaja de camionero mira que bien Chino ahora vamos a brindar que tiene que ver con el futuro con más contratos con más años en el fútbol que es lo que te gusta dijiste que el fútbol es tu vida es mi vida ¿cómo te llevas con Vivas? ¿cómo fue cuando Vivas asume? y vos recordaste este petito fue el que me dejó libre un estudiante el primer día que voy a Banfield después de firmar el contrato me lo cruzo ¿y? y me dice ¿cómo me equivoqué con vos? sos el único jugador que dejé libre y que llegó a primera y yo le dije a ver no te equivocaste yo con tu dejada libre de estudiante me di cuenta que por ahí estaba haciendo cosas mal y me ayudaste a mejorar todo ayuda a mejorar entonces no pasa nada no hay rencores acá para nada pero siempre se la tiró en todos lados se la tirás obvio, obvio que sí ¿cómo es como técnico un tipo que llega como interino y empieza a ganar a ganar a ganar y él dice no es lo mío porque fue muy honesto en la radio me dijo Martín yo fracasé como técnico de primera yo me tengo que quedar abajo que es donde hago las cosas bien ¿cómo es? allá es suerte ustedes iluminaron porque además con Almeida estaba todo bien sí pero él se quiso ir sí, sí, sí él se quiso ir fue una decisión de él yo creo que él se encuentra en un momento en el cual lo sorprende hasta él porque él nunca había pasado esta situación y de repente se encuentra en una situación que ganaba que ganaba que ganaba que empataba que ganaba 6 partidos invictos gana el clásico ganche de la Nú ¿y juegan parecido a lo que jugaban con Almeida? ¿la misma línea? sí, pero yo creo que es un poco más de solidez defensiva ¿ahora? sí, ahora es un poco más de solidez defensiva sacó un enganche puso un 5 jugamos con doble 5 es diferente se arriesga menos es distinto creo que las mejores cosas pasan cuando uno no las espera y esto me parece que le pasó a Claudio bueno, lo mejor Chino muchas gracias un saludo grande a toda la familia muchas gracias me gustó mucho la historia de tu mamá la garra que le puso para encararlo a BP Santoro no sabiendo quién era no, para nada no tuvo vergüenza pidiendo por su hijo lo mejor igualmente riquísimo, ¿eh? muchísimas gracias a la gente me alegro de melodía bueno, ahora vos tenés que laburar un poquitito yo tengo muchos regalos para vos vos me vas a dejar una frase yo te voy a mimar con algunos regalos que van a ir para la familia y no me voy a ofender si alguno llega a un hermano o repartís porque hay mucho listo, perfecto Alejana me va a ayudar vale mirá, de un gimnasio amigo Forza de Villelizas un gimnasio bárbaro de un Arani 23 lo conozco iba a ese gimnasio bueno vos andás escribiendo una frase que te guste vos ibas a Forza si, iba a Forza con el pelado Ruseli si, jugaba mucho fútbol 5 claro con Elías que es humano derecha bueno la gente de Forza lo va a vivir con mucho orgullo te invita a vos hasta con un hermano si querés para ir a hacer una buena rutina ojalá que no llegue ninguna lesión para recuperarte próximamente la pileta cubierta climatizada en Arani 23 y además te manda una remera de entrenamiento de Forza muchísimas gracias a este gimnasio amigo de la zona de Villelizas en Arani 23 Joya Lamberti si, Paulito Lamberti de 7 número 727 en pleno centro de la ciudad le envía al chino Vitor un hermoso reloj si para el chino Vitor de Joyería Lamberti que además tiene como decimos siempre en el broche grabado el nombre del programa firme de aclaración gracias a Joyería Lamberti la gente de MAM prendas y accesorios en cuero de 7, 42 y 43 le envía una camisa al chino Vitor ¿seguís soltero? estoy de novio de novio muy bien la vamos a lucir con el azul y el blanco porque la familia es tripera gracias a la gente de MAM bueno la gente de Agostinero y Propiedades que siempre está con nosotros con un apoyo incondicional también la chomba de nuestro programa que quede como recuerdo para la familia del chino Vitor y hay chicos chiquitos en tu familia si, tengo 5 sobrinos 5 sobrinos bueno Juguetería Hobby Toys de 39, 24 y 25 manda un juego bárbaro es el juego de la tele el problema que hacía Susana Jiménez salve en el millón bueno mirá aquí está gentileza de Hobby Toys para los ovinitos del chino Vitor bueno y te llevas mirá y melodía también así lo probaste para el asado del fin de semana ahora corta la cámara y sigo tomando vale chino a ver que escribiste decime que pusiste uy estoy tirando todo todo pasa todo llega y así fue un poco tu vida no? exactamente la frase de mi vida creo que te he contado hoy las perdidas de pasarla mal de fallecimiento de mi viejo de fallecimiento de mi abuela todo lo que me pasó con el fútbol me he acostumbrado con mucha garra con mucha la verdad que entrega la vida me he dado cuenta que todo pasa y que al final todo llega por supuesto que nada es definitivo porque como decís vos todo pasa todo llega pero sos un jugador afianzado en la primera división del fútbol argentino ¿te lo crees? me cuesta pero me lo tengo que empezar a creer más vale y tenés que defender tus derechos obviamente porque todavía te quedan unas cuantas temporadas si si me queda bastante tengo 26 años creo que falta lo mejor y sin conocerle un beso muy grande a tu mamá muchas gracias lo que hizo por vos no tiene precio bueno el brindis con el chino Vitor fue un gustazo porque además es de la zona vivía en Seguí la familia en Villa Elisa y todo contó la última pregunta le dijiste gracias a todos los técnicos no sos rencoroso o hay algo guardado que me decís Martín queda para mí no lo quiero hacer no sinceramente no hay bronca no hay bronca con nadie yo soy agradecido a todos y creo que todos te dejan algo es una realidad así que estoy agradecido a todos los técnicos por los que pasan chino lo mejor gracias pasó firme digamos tomando un minuto de melodía el chino Vitor ha sido un gran invitado hasta la próxima la biblia y el calefón la biblia y el calefón si te mete cuernos la ciudad si agoniza el rey del carnaval si te privatiza parte del corazón vacúrate contra el miedo vamos a hacerte luz gracias por ver el chino Vitor gracias por ver el chino Vitor